Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal. Espero que todos se encuentren súper bien. Feliz viernes, feliz fin de semana. Espero que se la pasen increíble. Y bueno mi gente, en el videíto del día de hoy les traigo dos súper tratamientos para combatir o tratar el cabello graso. Este video me lo han pedido infinidad de veces por meses y meses y esa es la razón por la cual yo siempre les estoy publicando mascarillas o tratamientos caseros para el cabello seco porque mi cabello es más seco que graso, pero sí en ocasiones también lo sufro. Así que bueno, cuando yo tengo o siento que mi cabello está un poquito más grasos y todo de lo normal, cosa que no sucede muy seguido, pero cuando sucede chicas, lo que yo siempre hago es utilizar una de estas dos mascarillas y por eso en este video solamente les voy a estar enseñando a preparar dos mascarillas porque son las mascarillas que yo doy fe que sí funcionan porque son las únicas, o sea, he utilizado varios pero siento que estas dos yo miro los resultados al instante desde la primera aplicación. Así que bueno, preparar muchachas estas dos mascarillas es súper fácil y lo mejor de todo es que van a ver los resultados desde la primera aplicación. Pero bueno mi gente, antes de comenzar con la preparación y la aplicación de estas dos mascarillas, quiero enviar saluditos y desde ya me quiero disculpar con ustedes mis chicas porque no he tenido tiempo como de sacar todas las fotografías, todos los mensajes que me han mandado, entonces por los momentos solo estaré enviando tres saluditos como en el video anterior. Y si ustedes quieren que yo les envíe saluditos en uno de mis próximos videos, solamente tienen que estar suscritos a este canal y activar la campanita de notificaciones para yo saber que si lo están haciendo, tienen que enviarme un screenshot o una fotografía, ya sea a cualquiera de mis redes sociales por mensaje privado obviamente o también me la pueden enviar por email. Así que bueno, a mis tres muñecas que quiero saludar el día de hoy es Sara Almudena, Elizabeth y Niji Montiel. Y bueno mi gente, ahora sí vamos a ver cómo preparar estas mascarillas y también cómo utilizarlas. Y para preparar la primera mascarilla solamente vamos a necesitar un huevo y de este huevo vamos a estar seleccionando solamente la clara. Yo siempre les digo que la yema es mejor para cabello seco y la clara es mejor para cabello graso. Entonces voy a estar utilizando la clara de un huevo y dos o tres cucharaditas de gel de sábila. Vamos a mezclarlo súper súper bien hasta que quede una textura así cremosita o se mira como una gel. Ya cuando está lista muchachos vamos a pasar a aplicarla en nuestro cabello. Y bueno chicas, yo traigo mi cabello un poquito húmedo porque me apliqué en la raíz un tónico de cebolla y jengibre. Entonces bueno, para aplicarlos estas mascarillas como siempre les digo se la pueden aplicar ya sea en cabello húmedo o en cabello seco, también en cabello limpio o cabello sucio, es como ustedes prefieran. Voy a comenzar cogiendo una cantidad de la mascarilla y me la voy a aplicar en todo mi cabello de esta forma. Las personas que tienen el cuero cabelludo o el cabello graso normalmente tienden a sufrir de caspa porque tienen también su cuero cabelludo súper graso o ceboso. No me gusta pronunciar esta palabra porque se escucha un poco feo, pero bueno. Entonces a la hora de aplicar esta mascarilla vamos a ir haciendo un leve masajito sin lastimar o sin ser muy agresivas a nuestro cuero cabelludo. Como les voy a enseñar a preparar dos mascarillas voy a aplicarme solamente en el lado izquierdo, la primera mascarilla y voy a dejar el lado derecho para la segunda mascarilla. Yo me la voy a aplicar en todo el cabello chicas, de raíz a puntas. Si ustedes quieren y si solamente tienen la resequedad en el cuero cabelludo o en la raíz, pues se la pueden aplicar solamente en la raíz, pero también estas mascarillas son beneficiosas para aplicarlo en las puntas y en el resto del cabello. Y bueno mis chicas, ya la segunda mascarilla es un poquito más elaborada, ya lleva más ingredientes. Si ustedes no tienen alguno de estos, no pasa nada, no necesitan agregarlo. Lo primero que voy a estar utilizando es yogur griego natural, de ese yogur que no contiene azúcar ni sabor. Le voy a agregar de dos a tres cucharadas. También le voy a agregar dos cucharaditas de sábila o aloe vera, un chorrito de jugo de limón, un poquito de aceite, en este caso estoy utilizando aceite de manzanilla, porque el aceite de manzanilla es muy bueno para limpiar el cabello o el cuero cabelludo a profundidad y también vamos a estar utilizando un poquito de miel. Estos ingredientes son súper buenos chicas, porque a la vez en que eliminan o ayudan a mejorar el cabello grasoso, también les va a ayudar a hidratar y a nutrir el cabello. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar los ingredientes súper súper bien hasta que quede la mascarilla con una textura súper cremosita. Y ahora sí vamos a pasar a aplicar esta mascarilla. Se la pueden dejar en el cabello de 35 minutos a 40 minutos, depende del tiempo que ustedes tengan. Y bueno muchachos, ahora vamos a aplicar la segunda mascarilla. Yo ando ahí todo empapada de tratamientos y de todo. Bueno, la segunda mascarilla la vamos a aplicar de la misma forma. El yogur a mí me encanta, chicas, porque le aporta también un brillo tan bonito al cabello igual que el limón. Me encanta. A la hora, chicas, de utilizar un shampoo en el supermercado o donde sea que compren sus shampoos, pueden encontrar shampoos que son especialmente para cabello graso, que les va a ayudar a controlar la grasa o el exceso pues de sebo en el cabello. Entonces eso le va a ayudar bastante también. Yo casi no les publico videos así como este porque yo tengo cabello seco, no tengo cabello graso. Entonces, pero es justo también para las muchachas que tienen cabello graso que les publique videos para cabello graso. Entonces, bueno. Una vez terminada de aplicar la mascarilla, cualquiera de las dos mascarillas que se decidan aplicar, vamos a dejarlas en el cabello por unos 25 a 30 minutos y luego se lavan su cabello normal. Yo normalmente me lo dejo hasta una hora, dos horas. Lo que hago es que me aplico mis mascarillas en la mañana, me pongo a hacer mis quehaceres, despuesito me lavo mi cabello. Así que bueno, chicas, a esperar. Y bueno, amigos hermosas, ¿qué tal les parecieron estas dos mascarillas? Como pueden ver son súper fáciles de realizar. Si ustedes quieren utilizar las dos mascarillas y solamente alternarlas, por ejemplo, utilizarla cada dos, cada tres días, depende de lo que ustedes quieran, chicas. Normalmente lo que yo hago es que una vez me aplico una y ya unas dos semanas después me aplico otra, porque como les digo, pues yo no sufro mucho de cabello graso. Pero bueno, aparte de que les va a ayudar a compartir el cabello graso, esta mascarilla también les va a ayudar a tener el cabello más brillante. Si hay algo que a mí me encanta es, especialmente de la mascarilla del Yogur, muchachas, si hay algo que a mí me encanta es que el Yogur le aporta al cabello un brillo que es increíble, chicas. La verdad, no sé si se puede apreciar aquí, pero el cabello queda brillante, sedoso, manejable. Así, o sea, que me encanta, chicas. Y bueno, si este video les gustó, no olviden regalarme un dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. También, chicas, déjenme en los comentarios sugerencias de próximos videos que les costaría ver en el canal. Yo estaré feliz de tomar, pues, sus comentarios en cuenta que para mí ustedes son muy importantes porque si no fuera por ustedes no estuviéramos aquí. Así que bueno, mi gente, les quiero dar las gracias por todo su amor, por todo su cariño y las vemos en el próximo video. Bye, los quiero.